El día 23 de diciembre vamos a realizar el sorteo del chancho móvil, lo cual hacemos todos los años. Es un poquito para juntar un poco de plata para colaborar con la institución. Son tiempos medios difíciles para todos, inclusive para esta institución. Entonces todo el cuerpo activo colabora de alguna forma a través de la sociedad, que son siempre los que están al pie del cañón con nosotros para ayudarnos. Entonces vamos a realizar el sorteo del chancho móvil, el cual se va a hacer el día 23 acá en la puerta del cuartel, lo vamos a cocinar en la puerta del cuartel. Seguramente van a venir a radio, van a venir ustedes para que en el momento del sorteo estén presentes y todos puedan ver el sorteo. Y se van a realizar también el mismo día, antes del sorteo, vamos a vender choripanes y gaseosas al paso. Así que todo el que quiera venir a estar, a comer un choripano, a estar simplemente con nosotros, están todos invitados. ¿Valor del bono contribución? Y decide la gente a dónde, cómo pueden hacer para acceder a él. Bueno, el valor del bono es de 25 pesos. Los estamos vendiendo acá en la guardia del cuartel, estamos las 24 horas. Y estamos saliendo por la tarde o por la mañana a venderlos en el centro o en las cooperativas. Así que donde vean bomberos con bono, ahí, aprovechar y colaborar. Donde vean bomberos con bono, vamos a estar vendiendo. Igualmente los chicos, también cada uno tiene su talonario, así que si alguno conoce a un bombero y no nos vio ni en el centro, no se puede acercar al cuartel, cualquiera de los chicos tiene talonario, le va a poder vender uno. Bueno, desde ya, como siempre, volver a agradecer a todo Punta Alta porque siempre nos dan una mano muy grande. Y la idea del bono a 25 pesos es para que todos puedan acceder al bono y colaborar y participar de alguna forma con el cuartel.